Saludos compañeros de América Latina. Venezuela es víctima de una agresión imperial ubicada en el contexto del proceso de la revolución bolivariana que venimos desarrollando en nuestro país desde hace 16 años bajo la conducción del compañero comandante Chávez. En 200 años es la primera agresión tan directa que sufre el pueblo venezolano con la ley ejecutiva que dictó el presidente de los Estados Unidos. La agresión imperial puede implicar bloqueo económico del país, bloqueo financiero y agresión militar. El pueblo venezolano junto a su gobierno y las fuerzas armadas están prestos a los preparativos que sean necesarios para la defensa de la seguridad nacional. El 14 de marzo de 2015 se realizarán en todo el territorio del país ejercicios militares de operativos de defensa, ejercicios de defensa, disculpen, para la seguridad nacional. La nueva doctrina militar bolivariana implica desplegar procesos de seguridad integral de la patria. Estarán participando todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional, más el nuevo componente que se coloca en el contexto de la revolución bolivariana que son las milicias bolivarianas. El escenario político en el cual nos encontramos ha llevado al pronunciamiento internacional de gobiernos amigos, de movimientos sociales en el mundo, que rechazan la agresión imperialista contra Venezuela. En ese sentido, el gobierno de la República Rusa nos propone participar juntos en el ejercicio militar del 14 de marzo. El compañero presidente Chávez, desde la visión estratégica que lo configuraba, propuso la conformación de la milicia bolivariana. Este componente militar de acción de defensa está conformado por civiles. La milicia bolivariana es el pueblo uniformado que se activa en casos de emergencia como el que estamos viviendo en este momento. Este componente está conformado por 300.000 milicianos y milicianas que estarán desplegados el día de mañana en el operativo ejercicio de defensa de la patria. La milicia bolivariana es el febrero Xiaomi.